Cuando recibo el dinero, le pido una veladora a la Virgen para que se lo rinda. Buenas tardes, Alondra, ¿cómo ha estado? Vengo a cobrar mi remesa. Gracias y que tenga un buen día, Elena. Adiós. No hay palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Gracias. 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 Hace tres años. Estuve embarazada. Tuve el embarazo muy, muy delicado. Gracias. 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 Gracias.